Y es que íbamos a cantar la nueva coreografía Es que íbamos a cantar una canción que juntos compusimos Porque este grupo, este grupo era más grande Sientas de ahí que ahorita nos vas a hacerte una coreografía Este grupo era más grande pero a lo largo del tiempo han quedado personas atrás Esta canción es una canción para ustedes que ojalá nunca les tenga que cantar Es una canción que le canta el alma Es una canción de un alma que si quieres escribir lazos Se llama Alma Mía Por si de pronto no tienes fuerzas en este momento Por si de pronto tienes dudas en tu corazón Ahí te va Dios te dice que eres su alma Él te dice que eres su alma mía ¿Cómo pudiste? Ya te olvidaste de los momentos de ayer Tanto en recuerdos como los fuiste a verte Eres mi niña Mi consentida Si quiero hacerte feliz Porque insistes en alejarte de mí Alba mía Alba mía No te alejes de mi lado Yo te prometo Todo lo que has esperado Dejarte amar No mires atrás Estoy grabado en la cruz Esperándote Esperándote Para que vuelves alto Para que vuelves alto Me duele verte pecar Deja tus alas volar Alba mía Alba mía Alba mía No te alejes de mi lado Yo te prometo Todo lo que has esperado Dejarte amar No mires atrás Estoy grabado en la cruz Esperándote 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 ¿Quién como Dios? Nadie como Dios Después de Dios Nadie como Dios Muy bien Toma ese toro de su mamá Los niñas que dicen ahí